El gobierno del saliente presidente de México Felipe Calderón está teniendo problemas para convencer a los mexicanos de que tuvo un importante triunfo en su guerra contra el narcotráfico y ahora para convencerlos de que la marina realmente mató a uno de los grandes capos de uno de los carteles, uno de los más temidos, el de los Zeta, va a desenterrar al padre del narco para sacarle el ADN. Heriberto Lascano, el lasca, el vengador, el ex militar que se convirtió en el líder del sangriento cartel de los Zetas, fue supuestamente sorprendido por agentes de la marina en la entrada del pequeño pueblo de Progreso en el estado de Coahuila, al norte del país. Estas son las fotos que se difundieron del cadáver. El lasca habría sido alcanzado por disparos cuando intentaba huir a pie, pero no habían pasado ni 24 horas del suceso cuando un comando de los narcotraficantes se robó el cadáver. Desaparecieron todos los rastros de uno de los hombres más buscados por el gobierno mexicano. A pesar de esto, el presidente Calderón se anotó una victoria. El Estado mexicano ha neutralizado en lo que va de mi gobierno a 25 de estos 37 criminales más buscados, es decir, ya más de dos terceras partes de la lista completa de los criminales más buscados en el país. Los Zetas se repusieron de inmediato y nombraron a este hombre, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Zeta 40, como el nuevo jefe del cartel. Y ahora, toda la historia queda en manos de este otro hombre, Enrique Peña Nieto, el nuevo presidente electo de México, cuyo mayor desafío será buscar un fin a esta narcoguerra, que ya dejó 65.000 muertos. Ya se sabe que la verdad es la primer víctima en cualquier guerra. Y aquí, en la narcoguerra mexicana, también se cumple esta premisa. Apenas uno de cada cuatro mexicanos realmente cree que Lascano fue muerto por la marina. Y el 90% de los encuestados cree que más allá de que lo hayan matado o no, la supuesta desaparición de Lascano no hará nada para detener este baño de sangre que está viviendo el país. Desde la redacción de Clarín, Gustavo Sierra, Clarín Web Televisión.